¿Estás listo? ¡Aquí llegamos! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Que vamos a empezar! ¡Todos preparados! ¡Vamos a bailar! ¡Todos a la pista! ¡Vamos a gozar! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! 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 ¡Oye! ¡Tao, tao, tao, tao! ¡De meneí te volúcha! ¡De la torral! ¡Ve, se, chiqui! ¡Para todas las nenas! ¡Oye! ¡Mami, tu nena meneíto! ¡Un meneíto bien riquito! ¡Un meneíto sabrecito! ¡Arrebatado! ¡Tao, tao, tao! ¡Tao, amigo, teno meneíto! ¡Tao, tao, 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 tao! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Entra e faça a festa! ¡Me liga más tarde! ¡Vo, adoravam nessa! ¡Gata, me liga! ¡Mais tarde, tem balada! ¡Quero curtir con você! ¡Na madrugada, dançar! ¡Polar! ¡Apéu sorraia! ¡Gata, me liga! ¡Mais tarde, tem balada! ¡Quero curtir con você! ¡Na madrugada, dançar! ¡Polar! ¡Gata, me liga! 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 I'm running through the world like a running back Scarface, world's my running back 30,000 people in here and all of them 80,000 people in London, Wembley 90,000 people in Morocco and I'm just getting warmed up Bopo Catch me with red one in Stockholm, Babe Ruth Café Get my drink on Why all the pretty women hit the hookah All of them sweet asuga Daleri fruga They can't, they go They never will Stop the party They can't, they won't you They never will Stop the party I think y'all having a good time out there Yeah, yeah, yeah Get on riding la fiesta Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Get on riding la fiesta Don't stop the party ¡Gracias!